La oficina del Aguacil del Condado de Butte le quiere advertir sobre una nueva estafa telefónica. Esta vez la persona que llama está usando el nombre de un empleado actual del Departamento del Aguacil del Condado de Butte. Dice ser un sargento y si la persona a la que llaman no hace un pago inmediato, serán arrestados. La oficina del Aguacil dice que nunca se contactará con usted para pedirle un pago. Si usted recibe una llamada como esta, es importante que cuelgue.